Bienvenidos a mi canal de nuevo a Curvy Girls Fitness. Hoy vamos a hablar de tu vagina. Si amigas de tu uterus. La Yoni, la poderosa. Y por qué en un canal de fitness? Porque también esta área puede estar afuera de condición y te puede impactar mucho la salud. So hoy si me voy a meter con tu cucu. No te metas con mi cucu. No te metas con mi cucu. Yo sé que tienes tu mujer. Así que déjame en cucu. Pero primero no olvides suscríbete, prende tus notificaciones tocando la campanita para no perder ninguno de mis videos y sígueme por Instagram porque también ahí estoy siempre todos los días pegadas contestándoles sus preguntas personales. Ahora vamos a hablar del Pussy Power. Y vamos a darle gracias al sponsor de este video. Verita Farms que producen productos naturales usando la hierba más poderosa que es el hemp. Algunos que también ya empecé a usar en mi área íntima que voy a hablar en este video. Y en este video vas a ver lo que debes hacer para tener un cucu saludable. Necesitamos que hablar lo que está pasando acá abajo. Ya sé que es un tema tan vergonzosa, especialmente si eres latina. Mi mamá y mi papá nunca hablaban de eso. Cómo cuidármela, qué es normal. Por eso es tan importante que tu tía Gia aquí o tu hermana, tu amiga, te lo va a contar todo. Como entrenadora personal, yo trabajo con muchas mujeres ayudándolas a tener un cuerpo más fit, una mente más fuerte, todo para tener un cuerpo más saludable. Pero nunca hablamos de la salud del uterus, que es el órgano más poderoso de nuestro cuerpo. Fui a una conferencia este fin de semana. Si me vieron en Instagram, fui al We All Grow Summit. Es una organización latina uniendo a muchas mujeres latinas que me encanta ir. Especialmente este fin de semana porque conocí a una doctora, una doctora de todo de la vagina. Ayuda con mujeres, le ayuda a mujeres a sanar fibromyalgia, irregular pregnancies, muchas diferentes, hasta relaciones quebradas como yo, como mujeres que no pueden dejar a sus exes. También hay una manera para sanar esta parte de nuestro cuerpo para traer relaciones saludables. Esta doctora, que les voy a dejar más información por acá abajo en Instagram, ella me cambió completamente mi perspectiva de entrenadora profesional. Por ejemplo, ahora, después de años diciéndoles a mis chicas que pueden hacer ejercicio durante su regla, aprendí de esta doctora que es la cosa peor que puedes hacer para tu vagina y tu uterus. Cuando nosotros estamos en una regla, se nos hincha el uterus y está conectado todos los ligamentos de las caderas. Y cuando hacemos ejercicios con mucho impacto, empieza a pesar mucho el uterus. Por eso es muy importante, ella dice que los primeros tres días no debemos hacer ejercicio. Ahora ya tienes excusa tres días en el mes de no hacer ejercicio conmigo. La medicina Western nos ha dicho muchas cosas equivocadas. Siempre, amigas, siempre digo es muy importante mantenernos un estudiante de la vida. Este tema tuvo un gran impacto en mí porque yo nunca he tenido una buena relación con mi vagina. Yo de niñita me abusaron sexualmente un primo y desde ese tiempo me afectó todas mis relaciones íntimas. También eventualmente pasó en mis años adultos porque yo no supe decir no. Es como un miedo subconsciously, subconsciente, que tenemos el miedo de decirle no a hombres. Esto fue para mí un hombre. y ha tenido que aprender a tener una mejor relación con mi vagina para que me tenga confianza de nuevo. Nosotros estamos acostumbrados siempre a conectar con nuestro corazón. Escucha tu corazón, Gia, o tu mente, mente fuerte, Gia, yo puedo. Siempre conectamos con estos órganos, pero nunca conectamos con el órgano con el más poder. Esta es la razón también que sigo atrayendo las mismas personas como mi ex. Necesito que sanar mi área de acá abajo para poder atraer algo saludable en mi vida. Necesitamos que aprender la lección para dejar de obtener la misma prueba en la vida. Este fin de semana solo fue una capa de descubrimiento para mí. Ahora va a tomar el trabajo para sanarme acá abajo. Y estas son las cosas que la doctora dijo que tengo que hacer para sanarme. Estos consejos son para cualquier mujer que quiera intentar curar cualquier y todo de su vientre, de su uterus, vagina, de su poderosa. La primera cosa, tienes que hablar con tu vagina. Sí, amigas. Pongan sus manitas acá abajo y pregúntenle, ¿me tienes confianza? Te prometo que te va a contestar algo. Y para mí, la respuesta este fin de semana es que no. Regresé con mi ex tantas veces y de verdad no honré y ahora tengo que hacer esa relación saludable y conectar con ella diariamente por 30 días. Es lo que me recomendó la doctora y hacerlo esos 30 días para que eventualmente se te haga un hábito y algo normal que haces diario. La segunda cosa es muévete. Sí, cuando tú te mueves también tu uterus se te mueve. Estilos de vida sedentarios aumenta tus posibilidades de fibromyalgia, cis y otras irregulidades vaginales. Es otra razón que tienes que empezar mi reto de 30 días en bodybyjil.com donde les voy a enseñar a empezar a vivir un estilo de vida activo. La próxima cosa es tienes que ejercitar tu poderosa. Sí, amigas, también le di un nombre para que me acuerde de ella en momentos débiles. Pero sí, tenemos que ejercitarla. Yo hice otro video que se llama los Kegel Exercises. Les dejo un video por acá arriba que es una rutina completa pero la doctora me enseñó esta práctica que puedes hacer también tú conmigo. Vamos a poner una manita en el uterus y también la otra arriba del corazón. Vamos a cerrar los ojitos y vas a cerrar la vagina cuando respires para adentro. Así que siérrala, sigue respirando, ahora cierra el uterus, deténlo y ahora deja los músculos ir. solo haciendo esos ejercicios de respiramiento te va a ayudar a ser más consciente de tu uterus. Y como les dije, más que lo practicas, más se te va a hacer hábito. Y la última cosa es que tienes que hidratarla. Sí, amigas, como la piel, necesitamos los aceites adecuados. Yo he estado usando esta como los comenté al principio del video que es el Vital Farm. Está hecho de coco, hemp y la salva de abeja. Todos estos productos son bien suavecitos y naturales y yo los he estado usando alrededor de mi vagina. También ayuda con el equilibrio del pH balance. Es lo que me comentó la doctora. También les voy a dejar el link acá abajo de más información y si quieren comprar este producto, les voy a dejar mi código GIA15 para un 15% de descuento. Pues eso fue todo para hoy, amigas. Espero les ayudó este video. Por favor, comparte este video con una amiga que a lo mejor tenga que escuchar este mensaje y regalen esos deditos para arriba para apoyar este video. También leo sus comentarios o déjenme en los comentarios qué es lo que quieres que les pueda ayudar para el próximo video. Pues tu tía GIA se dice ¡Chao, chao! ¡Mua!